Canción Urgente Agúa Lo que el viento se llevó se multiplica con ganas de brindar mi corazón a la Habana Lo que el mar inundó se multiplica con razón de cantarle a Cuba mi nación Aunque las sombras nublen el día y la lluvia caiga fuerte en la ciudad Los fantasmas reconstruyen la alegría de un país de sueños y bondad Hoy es firma, mañana no sé Siempre nos volvemos a levantar como un barredor de tristezas que se ve en la esperanza de un pueblo que no deja de luchar jamás Cuba, Cuba, le canto con el corazón a Cuba Cuba, Cuba, le canto con el corazón a Cuba En la derecha o en la izquierda Para adelante o en reversa Le canto con el corazón a Cuba Cuba, 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 Cuba Le canto con el corazón a Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba 파 – Cuba, 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 Cuba Síndrome to Hell